Más de 700 víctimas por las inundaciones de enero se unen en una demanda masiva contra la ciudad de San Diego. El incendio forestal denominado como Line Fire se extiende en 23 mil acres del condado de San Bernardino. Y en Baja California, migrantes venezolanos denuncian haber sido extorsionados por elementos de la Guardia Nacional Mexicana. Más de 700 víctimas por las inundaciones de enero se unen en una demanda masiva contra la ciudad de San Diego. La amenaza de una balacera en una escuela secundaria de Chulavista. Aquí los detalles de este incidente. Están diciendo que un niño o alguien iba a venir con un revólver aquí a matarlo. Eso en pocas palabras. Esos son threats. Entonces todos los parientes vinieron y la policía vinieron. Aquí estaban y todo. Pero no pararon la escuela. Nada mal estaba pasando. Fue mediante grupos comunitarios de Facebook, grupos de chat y aplicaciones de vecinos que padres de familia se enteraron de un supuesto rumor circulante en redes sociales que alertaba sobre una supuesta balacera ocurrir en varias escuelas secundarias del sur del condado. Entre ellas Discovery, Bonita Vista, Rancho del Rey, entre otras. Algunas de ellas pertenecientes al distrito escolar de Sweetwater. Ahorita en la mañana miré en la aplicación Ring. Uno de los vecinos puso, posteó que si alguien sabía acerca de lo que iba a pasar en Rancho del Rey. Y creo que en otras escuelas también. Ya revisé los correos de la escuela y un correo del director de ayer acerca de una posible balacera. La administración escolar de la escuela Rancho del Rey pidió mantener la calma a padres de familia y evitar la desinformación. En una llamada telefónica con el departamento de policía de Chulavista, nos compartieron información de que los mensajes amenazantes de redes sociales carecían de cualidades verídicas. Pero por protocolos de seguridad, procedieron a mantener en vigilancia la escuela con agentes presentes desde la mañana. Mediante una investigación que sigue en curso, se descubrió que los rumores empezaron el fin de semana pasado, cuando un estudiante de la escuela secundaria de Bonita recibió el primer mensaje que se esparció durante los siguientes días a más estudiantes de otras escuelas. Al parecer, el sospechoso de estas amenazas solicitó dinero al estudiante que recibió el mensaje. Este rumor se suscita justo en el día que Andy Williams, autor de la balacera de la Escuela de la Preparatoria Santana, en la ciudad de Santí, compareció ante la corte para pedir una posible libertad condicional. Este evento hace reflexionar a los padres sobre la importancia de estar en comunicación con sus hijos cuando ellos están en el campus escolar. Si no fue por celulares, vamos a ponerlo, ¿verdad? Que si no fue por cell phones, que quieren quitarle, el gobernador quiere quitar cell phones. Imagínate cómo estos nenes iban a decirle a la madre y eso a su papá que vengan por ellos de tan paniqueados que estaban y quieren quitarle celular. I don't know. Hemos tratado de comunicarnos con la Escuela Secundaria Rancho del Rey sobre su postura sobre esta situación, pero no hemos obtenido respuesta. La policía de Chulavista sigue este caso bajo investigación y recalca la importancia de actuar contra esta tendencia de amenazas en redes sociales. Para KCY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y mira, el Consejo Municipal de San Diego turnó un punto ya agendado que podría otorgar al alcalde Todd Gloria una nueva oportunidad para actuar en medio de alguna emergencia en torno a las personas sin hogar. Esto a fin de darles a los empleados de la ciudad más tiempo para comprender las ramificaciones de tal medida. El artículo que fue retirado por el presidente del Consejo Municipal, Sean Elo Rivera, esto en la reunión podría haber dado luz verde al alcalde para acelerar los permisos de vivienda y el gasto para personas sin hogar. Esta acción fue propuesta por el concejal presidente, ya que San Diego enfrenta un grave problema para dar refugio a cientos de asilados que dejarán de disponer una cama para dormir por diversas razones en los próximos meses. Ante esto, Elo Rivera aseguró que el tema volverá al Consejo lo antes posible para dar una pronta respuesta y solución. Así también le informamos que otros 700 residentes presentaron una demanda colectiva contra la ciudad de San Diego por las inundaciones que se produjeron por las torrenciales lluvias a principios de este año. Usted recordará, argumentan que los desagües pluviales de la ciudad no se mantenían desasolvados adecuadamente para enfrentar las tormentas. El abogado, Domenic Martini, presentó la demanda señalando que la ciudad está gastando dinero en lugares equivocados. Uno de los demandantes es Allianz San Diego, en Barrio Logan, una organización sin fines de lucro. Su directora dijo que las inundaciones causaron más de 100 mil dólares en daños a sus oficinas. La próxima audiencia sobre este caso está programada para el próximo 11 de octubre en el Tribunal del Centro de San Diego. Y mire, el cabo de infantería de la Marina de Camp Pendleton, Bailey Cameron, de 23 años, que desapareció a fines del pasado mes, se encuentra ahora en estado de deserción, de acuerdo a información de funcionarios militares. Cabe destacar que en su momento un video de vigilancia grabó a Cameron saliendo de un bar sin su mochila, lentes de sol y teléfono. Ayer, un capitán de Camp Pendleton declaró que Cameron se consideraba en estado de ausencia no autorizada, pero como no ha regresado para cumplir con sus obligaciones de servicio oficial, ahora se encuentra en estado de deserción. Esto ocurre cuando un marín llega a la fecha de finalización de su servicio, que fue este lunes para Cameron, mientras se encontraba en un estado de ausencia no autorizada. Así lo reportó la base militar. Y mire, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció esta semana que aprobó la asistencia para el incendio Line, que está activo en el condado de San Bernardino y que ha crecido hasta 23 mil 601 acres, provocando al menos la evacuación de 11 mil personas. Desde el pasado jueves, cuando el incendio Line estalló al oeste del lago de Big Bear, la cantidad de equipos de bomberos de todo el estado aumentó a 1,700, incluyendo los de ataque de la zona metropolitana de San Diego y Heartland Fire. Se informó que hasta el momento no se han destruido estructuras por el siniestro, pero miles de construcciones se han visto amenazadas. El sábado, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró estado de emergencia a la zona siniestrada. Y por su parte, FEMA afirmó que la asistencia federal cooperará con las agencias estatales a mitigar, gestionar y controlar los incendios forestales activos en el estado de California. Y mire, con esto nos damos una pequeña pausa comercial, pero no se vaya porque miles de usuarios de SDG&E se quedaron sin luz en sus hogares por la alta demanda de electricidad. Y también migrantes venezolanos denuncian haber sido extorsionados por elementos de la Guardia Nacional Mexicana. Volvemos. Nomina tu negocio y gana una entrevista en televisión. Tu negocio puede ser el próximo protagonista en la comunidad. Si tienes un negocio hispano en San Diego que inspira a los demás, esta es tu oportunidad para brillar. Las tres mejores historias ganarán una entrevista en televisión abierta por el canal 50.1, exposición en nuestras redes sociales y un artículo con tu historia en nuestro sitio web de noticias. Si no tienes un negocio pero quieres ver a tu emprendedor favorito en pantalla, escanea el código QR y nomínalo para que reciba el reconocimiento que merece. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúna los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org en diagonal weatherization para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. Bienvenido a PBM Photo Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Photo Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si te accidentaste en el trabajo, nosotros podemos ayudarte. Sabemos lo difícil que puede ser esta situación para ti y tu familia. Tienes derechos, no importa tu estatus migratorio. Llámanos al 619-230-0330. Nuestros abogados están listos para atenderte con honestidad y respeto. Y podemos ayudarte a obtener la compensación que mereces. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Llama ya al 619-230-0330. Para una evaluación gratis de tu caso. Banker's Real Offer. Comunicación, confianza y respeto. Ya estamos aquí de regreso en KCW Noticias 11 PM. Gracias por su sintonía. Y mire, en más información, un exjefe del Departamento de Policía de San Diego que se declaró culpable por recibir más de 300 mil dólares de la banda denominada Manzanita de la Nación Kumiai como parte de un plan para la venta de membresías del Departamento de Policía a docenas de personas no calificadas, fue sentenciado en un Tribunal Federal de San Diego en una combinación de custodia, confinamiento domiciliario y libertad condicional. El de nombre Anthony Reyes Vázquez, de 52 años, se desempeñó como jefe del Departamento del 2012 al 2018, tiempo durante el cual los fiscales federales dicen vendió insignias falsas a personas que buscaban convertirse en miembros del Departamento para obtener permisos para portar armas de fuego. Las autoridades competentes dicen que Vázquez y otros policías reclutaron a personas con amplia solvencia económica del área de Los Ángeles para que se convirtieran en oficiales y que pagaron entre 5 mil y 100 mil dólares en supuestas donaciones para unirse al Departamento. Y mire, también durante estos días de altas temperaturas, se les recuerda que el programa Cool Zones o Zonas Frescas, diseñado para brindarles a los adultos mayores o personas con discapacidades y también personas con problemas de salud, refugios gratuitos, seguros y con aire acondicionado para visitar y escapar del calor extremo que tiene azotando la región desde la semana pasada. Y bueno, los sitios incluyen las 33 sucursales de bibliotecas del condado, centros comunitarios y otras ubicaciones en toda la zona. Según las autoridades, una lista completa y un mapa de los lugares, sus horarios y ubicaciones se encuentran en su sitio web. El sitio incluye una función de mapa donde las personas pueden escribir su dirección para encontrar las ubicaciones más cercanas a su domicilio. Se informó también que las personas pueden llamar al 211 para encontrar una ubicación o si no pueden llegar a una de estas Cool Zones, solicitar ayuda con transporte gratuito. Y mire, con esto vamos a hacer una pequeña pausa en noticias locales y vamos a conocer qué acontece a nivel nacional e internacional. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó la formación de la tormenta tropical Francine en el Golfo de México. Este es el sexto ciclón de la temporada 2024 en el Océano Atlántico y se encuentra a una distancia de 300 kilómetros al este-noreste de la pesca, Tamaulipas, y a 395 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. La tormenta se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 85 y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. El fenómeno está causando lluvias significativas en diversas regiones. Se espera que afecte al menos 14 estados de México, como Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas, con precipitaciones que van desde fuertes hasta torrenciales. El servicio de Conagua informa cada movimiento de Francine y se encuentra monitoreando a todos los afectados por esta tormenta tropical. Un ataque israelí contra un atestado campamento para palestinos desplazados por la guerra en Gaza mató al menos 19 personas e hirió a otras 60 en la madrugada de este martes, según funcionarios palestinos. Israel dijo que atacó a destacados milicianos de Hamas con armas de precisión. El ataque nocturno alcanzó Muwasi, un lugar con campos de tiendas de campaña abarrotados ubicado a lo largo de la costa del enclave, que fue designado por Israel como zona humanitaria para que cientos de miles de civiles se refugiaran de la guerra entre Israel y Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que confirmó al menos 19 decesos en el ataque y apuntó que la cifra podría aumentar a medida que se recuperan más cadáveres. La defensa civil, los rescatistas que operan bajo el gobierno de Hamas, habían reportado antes 40 muertes. El ejército israelí cuestionó esa cifra. Y mire ahora en historias al otro lado de la frontera, un grupo de migrantes procedentes de Venezuela denunciaron haber sido extorsionados por elementos de la Guardia Nacional Mexicana, esto en hechos ocurridos en el aeropuerto de Mexicali. Así nos informa Tere Mejía. Una familia de migrantes venezolanos, entre ellos una mujer embarazada y un niño, denunciaron una extorsión por parte de elementos de la Guardia Nacional al llegar al aeropuerto de Mexicali, provenientes de la Ciudad de México, esto para acudir a una cita migratoria con CBP. Los oficiales los retuvieron y le solicitaron mil pesos por cada integrante, dando un total de siete mil pesos para liberarlos, pese a que personal del INAMI del aeropuerto ya había verificado sus documentos y estaban en regla. Ellos cuando bajan del avión refieren que el Instituto de Migración les pide su pasaporte y de ahí al pedirle su pasaporte les piden la cita porque ellos refieren que tienen una cita, así la tienen para mañana a las dos de la tarde. Los afectados evitaron dar declaraciones frente a Cámara por miedo y se encuentran resguardados en un albergue de Mexicali en espera de que se llegue el día de su cita. Altagracia se comunicó con personal del Instituto Nacional de Migración quienes confirmaron que los documentos estaban en orden y desconocían el porqué de la detención. Yo me comuniqué con el Instituto de Migración para acabar pasando y él me dice, no, sí, los revisamos, están bien, tienen su cita y todo. Y le digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los detuvo la Guardia Nacional? Los detuvo como una hora. Refieren que el que estuvo hablando les dijo así, o nos das dinero por las buenas o por las malas y que se metió la mano a la cintura donde está la pistola. Entonces, le dijo él, es que no traemos tanta cantidad porque primero les pedían más dinero. Entonces, le dijo, oye, nos vas a quitar hasta los pasajes del bus para donde vamos. Y que le dijo al fulano que a ellos no les importaba, ¿no? Entonces, que les dieran mil pesos por cada uno. ¿Cuál? Pudieron pagar ese dinero después de una hora y feria, lo soltaron. Pero se quedaron con los siete mil pesos y con el teléfono que le quitaron. La activista denunció que no es la primera vez que se registra un caso de extorsión a migrantes cuando llegan por la vía aérea a Mexicali. Y mire, continuando con la información de la prolongada e intensa ola de calor que ha provocado ya cortes de energía eléctrica en toda la ciudad de San Diego, la compañía SDG&E informó que la región alcanza un récord histórico en la demanda de energía, esto el día domingo, lo que contribuyó a que miles de hogares se quedaran sin electricidad. Según SDG&E, en su punto máximo, había 14 mil usuarios sin luz, principalmente en el este del condado. Se informó que ayer lunes por la mañana, todos los domicilios, excepto 900, ya contaban con reconexión del servicio. Y mire, con esto nos vamos a otro corte comercial, pero no se vaya, porque cuando regresemos le informamos que nació un cachorro de tigre de una especie en grave peligro de extinción. Volvemos. A partir de mañana, miércoles, tendremos un descanso de las temperaturas extremas que tuvimos en los últimos días y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. Nomina tu negocio y gana una entrevista en televisión. Tu negocio puede ser el próximo protagonista en la comunidad. Si tienes un negocio hispano en San Diego que inspira a los demás, esta es tu oportunidad para brillar. Las tres mejores historias ganarán una entrevista en televisión abierta por el canal 50.1, exposición en nuestras redes sociales y un artículo con tu historia en nuestro sitio web de noticias. Si no tienes un negocio pero quieres ver a tu emprendedor favorito en pantalla, escanea el código QR y nomínalo para que reciba el reconocimiento que merece. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúna los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherstation para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. Bienvenido a PBM Foro Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Foro Medicine, cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Si te accidentaste en el trabajo, nosotros podemos ayudarte. Sabemos lo difícil que puede ser esta situación para ti y tu familia. Tienes derechos, no importa tu estatus migratorio. Llámanos al 619-230-0330. Nuestros abogados están listos para atenderte con honestidad y respeto. Y podemos ayudarte a obtener la compensación que mereces. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Llama ya al 619-230-0330. Para una evaluación gratis de tu caso. Anchor's Real Offer. Comunicación, confianza y respeto. Ya estamos aquí de regreso y continuando con la información. ¿Qué le parece si vamos a conocer qué acontece en el mundo deportivo? Por supuesto, con nuestro compañero Javier Torres. Gracias por esa entrevista y cuéntanos el sentimiento que se te da el venir a convivir aquí a San Diego con la afición de Cholos y de ambas Californias. Bueno, para empezar, un gusto estarlos acompañando aquí en Seaworth, aquí también en San Diego. Creo que es un gusto que se haya hecho este tipo de alianzas. Poder fomentar el deporte para toda la comunidad aquí en California, en Tijuana. Y que bueno, nos pone muy contentos acompañarlos. Hacer este tipo de dinámicas con todos los niños y niñas de la comunidad. Para todos los seguidores de Tijuana también, de los Cholos. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que podamos estar conviviendo, poder estar una tarde con ellos. Una gran temporada que está teniendo Cholos. Todavía falta aún más el cierre, es lo más importante. Cuéntanos la experiencia que le estás brindando a Cholos y tu aportación hacia el equipo. Bueno, muy contento también para empezar este primer tercio de temporada. Creo que se están dando los resultados positivos, que es algo muy importante y que ya era justo y necesario para toda la afición, para la institución. Y que bueno, yo creo que venimos a aportarle el esfuerzo, la dedicación, todo el compromiso hacia el club. Y bueno, la experiencia no se diga. Tratar de ayudar a todos los compañeros en todo momento. Cualquier duda que tengan, cualquier oportunidad que tenemos de hablar con cada uno de ellos, lo hacemos. Y tratamos de aportar lo que más podamos, como te digo, en base a la experiencia que uno ha adquirido a lo largo de los años. Se te ve fuerte todavía con mucho futuro para adelante. Pero hay un rumor de que pronto o esta temporada piensas colgar los botines. ¿Eso es verdad o es solamente un rumor? Bueno, sabemos, ¿no? Estamos ya próximos al retiro. Ya llevamos 21 años en activo en la primera división. Lo cual me pone muy contento y bueno, agradecido para empezar también con la institución de Cholos. Con Jorge Alberto y la directiva en general, ¿no? Que me dieron esta oportunidad de tener este cierre aquí en la institución. Y estamos próximos, sí. No sabemos si será ahora esta temporada o la próxima temporada. Pero sí estamos cerca de culminar ya nuestra carrera. La cual, pues, estoy muy agradecido también con el fútbol. Con todos los clubes que he participado y con Dios, ¿no? Que me da la oportunidad de mantenerme en activo. Con esta gran experiencia y gran carrera que has tenido, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Cuál es tu meta lograr? Bueno, seguir aportándole al fútbol, ¿no? A los compañeros en este momento aquí a los cuincles, ¿no? Tratar de conseguir un título más aquí ahora en esta institución. Yo creo que es algo de mis objetivos. Y algo que tengo muy claro, ¿no? Seguiremos trabajando, seguiremos aportándole y con el mismo compromiso, ¿no? De buscar conseguir cada uno de los retos y los objetivos que nos hemos trazado. La gente, toda la afición mexicana, internacional, te conoce como portero, un gran portero. Pero, ¿tú cómo te ves después de terminar tu carrera? Bueno, primeramente con toda la afición, ¿no? Muy agradecido también por las muestras de cariño, ¿no? En donde nos involucremos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante. Y, bueno, a futuro creo que ya decidiremos qué seguir, ¿no? He estado preparándome, tengo mi curso de entrenador. Ahora estoy haciendo uno de gestión deportiva. Y ya veremos por qué rumbo agarrar, ¿no? Pero sí, algo que tengo claro es seguir involucrado en el deporte. ¿Algo más tú de segregar? No, simplemente saludar, agradecerle, ¿no? A toda la afición que se dio cita aquí en esta tarde, aquí en Sibor, aquí en San Diego. Agradecerles por todas sus muestras de cariño y por todo el apoyo incondicional, ¿no? También a toda la comunidad aquí de San Diego, de California, pues agradecerles también, ¿no? Que siempre que venimos a visitarlos por acá, siempre nos reciben con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y felicidades. Y mire, la Fundación San Diego Zoo Wildlife Alliance está celebrando el nacimiento el pasado 23 de agosto de un cachorro de tigre de Sumatra. Es un El Safari Park ubicado en escondido. Se estima que solo quedan entre 400 y 600 ejemplares en sus hábitats nativos, por lo que los tigres de Sumatra se encuentran en grave peligro de extinción. Los especialistas en el cuidado de la vida silvestre están monitoreando de cerca a Julián, la madre primeriza, y a su cachorro. El pequeño tigre, por lo pronto, aseguran, ha demostrado apego a Julián, su madre, y se ha mostrado muy activo y expresivo en este que es ya su nuevo hogar. Y mire, ¿ahora qué le parece si vamos a conocer las condiciones climáticas para la región? Que, bueno, ya lo estamos sintiendo, están bajando las temperaturas. Vamos con nuestra compañera, Victoria Macías. Excelente martes para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí en KSY Noticias. Bienvenidos al reporte del clima. Yo estoy muy contenta de poderles informar lo que nos esperan las condiciones climáticas aquí en San Diego. Así que, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente a la información? Aquí en San Diego podemos esperar un clima más moderado en comparación de los últimos días, la última semana, que tuvimos condiciones extremas, un clima bastante cálido. Ahora podemos esperar un clima moderado, temperaturas de 79 grados en lo que son las áreas montañosas. En comparación con Pahue y El Cajón, temperaturas entre los 80 y 82 grados. En San Diego y Chulavista, 73 la temperatura. Tijuana, 76. Y al norte de las áreas costeras, en Oceanside, una temperatura de 74 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué nos espera para el clima de mañana? Temperaturas en los tres dígitos. Un clima soleado continuará altas en esta zona. Sin embargo, en comparación de las áreas montañosas, una temperatura de 79 grados. Un clima soleado, parcialmente soleado para los valles. Temperaturas en los 80, la costa 74, también con nubosidad parcial en la zona. Para el día de mañana, la humedad estará en 71%. Veremos el amanecer a las 6.30 de la mañana. Y disfrutaremos de una tarde, ser bonito, aquí en San Diego a las 6.59 de la tarde. La nubosidad parcial continuará para el día de mañana, miércoles, y se extenderá. Ahorita le tenemos toda la información. La temperatura promedio será de 70 grados Fahrenheit, mínimas de 69 grados a las 7 de la mañana. Máximas de 73 entre la 1 y las 3 de la tarde, con mínimas de 69 a partir de las 7 de la tarde. En el pronóstico extendido, podemos esperar nubosidad parcial el resto de esta semana y se extenderá hacia la siguiente semana, con temperaturas promedio entre los 72 y 74 grados, y mínimas entre los 65 y 66 grados Fahrenheit. Y en celebración del mes de la herencia hispana, KSY Noticias quiere conocer a emprendedores hispanos en San Diego. Las tres historias más destacadas serán seleccionadas para una entrevista especial en KSY Noticias, donde podrás compartir tu experiencia y logros. Para participar, visita KSY50.com. Gracias, Victoria. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Muchas gracias por su sintonía y también lo quiero invitar a que usted se siga informando en nuestras redes sociales, así también en nuestro sitio web. Yo soy Maciel Chaidez y que pase muy buenas noches. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes. Nomina tu negocio y gana una entrevista en televisión. Tu negocio puede ser el próximo protagonista en la comunidad. Si tienes un negocio hispano en San Diego que inspira a los demás, esta es tu oportunidad para brillar. Las tres mejores historias ganarán una entrevista en televisión abierta por el canal 50.1, exposición en nuestras redes sociales y un artículo con tu historia en nuestro sitio web de noticias. Si no tienes un negocio pero quieres ver a tu emprendedor favorito en pantalla, escanea el código QR y nomínalo para que reciba el reconocimiento que merece. Si le preocupa el costo de sus facturas de energía o necesita reparaciones en su hogar, MAC ofrece servicios de climatización sin costo alguno para hogares en el condado de San Diego que reúna los requisitos. Nuestro programa puede ayudar a reducir sus facturas de energía y mejorar sus condiciones de vida. Llame ahora al 619-409-7588 o visite macproject.org-weatherization para más información. El programa de climatización es completamente gratis. MAC, mejorando su hogar, mejorando su vida. Bienvenido a PBM Photo Medicine, el centro médico de alta tecnología en Tijuana. La medicina del futuro ahora a tu alcance. Nuestro equipo de expertos en tecnología láser garantiza un mejor nivel de vida. Descubre nuestra gama de tratamientos avanzados contra el cáncer, diabetes y otras enfermedades. Haz tu cita llamando al 619-732-1800 o visita pbmhospital.mx. PBM Photo Medicine. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida.